Hola, muy buenas a todos. Una vez más aquí y hoy es para hablaros de fundas para el saxofón. En concreto, para el saxofón tenor. Hace ya bastantes vídeos analicé tres fundas que tenía por aquí y os di mi opinión, os di las características de cada una. Recordad, eran la Jacob Winter, la Vax y la Protek, que venía con el Pemauriat. Y hoy hablaremos de dos modelos de la misma marca, de la marca Gator, depende de si se pronuncia, supongo, en inglés o en español, tal y como está escrito. Una me llegó con un saxofón y la otra la he comprado yo de moto propio por una sencilla razón que os explico ahora. Pues lo que ocurrió es que un día, un buen día, pensé, tienes una Jacob Winter, pon el SML en ella, así para ir a sitios muy concretos sin llevar nada encima, pues la funda te vale porque es muy ligera, con forma de saxofón, perfecto. ¿Y qué me encontré? Me encontré que la Jacob Winter tiene el espacio para el Tudel tumbado. O sea, tiene la horma marcada con la S de lateral. ¿Y cuál era el problema? El problema está en que tiene la forma de un Tudel moderno, de un Tudel tipo Selmer, un Tudel tipo Keworth, que son los saxofón con los que se vende la funda de Jacob Winter. Y yo tengo un SML que tiene este nervio aquí, para que no se toque el Tudel, por lo tanto está fuera de la zona. Y, oh sorpresa, eso hacía que esa funda no me valiera. Por lo tanto, dos fundas Gator hoy a examen. Funda con exterior duro, como podéis comprobar. Fibra de vidrio, supongo. Funda con tres cierres. La apertura, muy fácil. Con su asa. Y con su cinta y encajes para llevarla colgada. Pero no tiene ninguna para poderla utilizar como mochila. Esto para mí es un pero bastante importante que tiene esta funda. Esta es la otra funda. En vez de tener anclajes, tenemos cremallera, sus asas, no la tiene aquí arriba. Tienen dos que se pueden juntar, luego lo veremos. Un pequeño bolsillo aquí. No caben partituras, sino es que las enrollas. Pero algunos complementos que podamos llevar, cajas de cañas, etcétera, nos caben aquí. Y otro, también en la parte de la espalda. Menos, bastante menos pesada que la de fibra de vidrio. Esta, como veis, es dura, pero no es ni de fibra de vidrio, ni lleva planches de madera, creo. Bueno, ¿qué más? Una asa arriba para dejarlo, por ejemplo. Argolla aquí arriba. Potente, más... Con sensación de más fuerza y más resistencia. Aunque va cosida, pero se ve que está bien cosida. Y la cinta que va a la otra argolla. Y en esta, sí, sí, que tenemos una segunda argolla, aquí, para ponerla en forma de mochila. Un pero, cuando te la compras no te venden una segunda cinta. Tendrás que buscarla aparte. Este es el examen del exterior. Ahora vamos a pasar al examen de la parte interior. Que ya os avanzo, que es exactamente igual en un modelo que en el otro. Bien, pues aquí ya tenemos abierto el estuche Gator. En este caso es el modelo de fibra de vidrio. Interior de este suave, atalcio pelado, en color negro. Veis la forma, aquí la marca de la campana. La forma de campana. Por la parte de abajo. También, la forma de la campana. El resto del cuerpo. Hasta aquí. Espacio para el tudel. Vamos a ver cómo queda. Vamos aquí el tudel. Colocamos. Aquí hay un agujero aquí también, para que encaje perfectamente. Un segundo espacio. Prácticamente de las mismas medidas que el del tudel. Evidentemente aquí podemos poner la boquilla y cualquier cosa que se nos antoje. Y por último, vamos a colocar el instrumento. Y con una sola mano, no es nada fácil. ¿Veis? Lo tenéis todo aquí. Así queda. Cerramos. Como podéis comprobar, ambas fundas se pueden poner de pie sin ningún problema. Aunque, aunque la verdad, el sistema de la cibra de vídeo es mucho más grande y mucho más seguro. Y yo, en este caso, dejarlo de pie en el estuche ya es un peligro. Pero, con la textil, aún no es más porque es muy inestable. Y como os dije antes, la asa tiene este sistema que, para abrirla, tienes que desencajar una parte de la otra. A ver si lo hago encajarla. Así, con una mano. Es difícil. Por último, nos la colgamos. La de fibra. Esta de aquí. Que en la página web sale con el nombre de GC-BAN. Es el modelo GC-BAN. Lo podéis ver. Aquí. Lo tienes al lado. Sale por aquí. Esta es la forma de llevarlo. La única posible que tiene esta funda. La otra. La que en la página de Gator sale como GL-BAN. Se puede llevar más hacia la espalda. Apoyada aquí en toda la espalda. Es justo al revés de como llevaba la otra. ¿Lo veis? Y ahora tipo mochila. Como cualquier otra funda que tiene esta posibilidad. Para mí, una gran ventaja de esta con respecto a la de fibra. Conclusiones. Estamos delante de dos fundas para saxofón que son muy interesantes en el aspecto de calidad-precio. Esta relación es muy ajustada. En el exterior, una fibra de vidrio. La otra, no sé exactamente qué material es, pero es duro. No tanto como la fibra de vidrio. Atención a una cosa. Siempre tendemos a pensar que una funda muy rígida protegerá mejor al instrumento. Sí y no. Anécdota personal. Se me cayó hace muchos años. Cuando empezaban a ver las fundas de fibra, se me cayó una por unas escaleras. La funda no se hizo nada. Pero en el interior, el saxo me salió con el tubo normal, pero toda la campana y el codo se había desplazado. De hecho, tuve que llevarlo a lutear porque la campana era movible hacia un lado u otro. Lo mismo pasa con los coches, ¿no? Hace muchos años los coches llevaban unos parachoques metálicos duros para que el impacto no lo arrugara, no lo estropeara. Pero luego el impacto se lo llevaba el conductor. Ahora los coches están pensados de otra manera y el impacto hace que se arrugue, con lo cual amortigua mucho mejor la energía que crea el impacto y se ve menos perjudicado el conductor. Y supongo que por la misma regla de tres, la funda. Por el peso. Esta pesa mucho menos que la de fibra. Por los bolsillos. Pues prefiero esta. Importantísimo. Porque se puede colgar como mochila. Me quedo con esta. Por una sensación agradable. A mí me gusta y esto ya es totalmente personal. El cierre de cremallera. Bien. El otro también es un cierre perfectamente seguro. Por lo tanto, no cambia. Mi opinión sobre uno u otro. Poder ponerlo de pie. Este tiene tres pivotes aquí y la otra funda tiene una plataforma que lo aguanta mucho mejor. Por lo tanto, la otra para mí mejor. Otra cosa de la que no quiero olvidarme es que en estas fundas, tanto en esta como en la otra que os he enseñado, cuyo interior, repito, es exactamente igual. En la cual os cabe, yo diría que prácticamente cualquier saxo, de cualquier modelo, de cualquier marca y de cualquier época. Hay la preforma del instrumento, pero no está ajustada al 100%, como en otras fundas mucho más caras y mucho más buenas, pero que prácticamente están especializadas en saxos con la digitación Selmer. Ya os he explicado el problema que tuve con el Todell. Con esta no hay ningún problema. No sé si un con, con la llave del sí en una banda y la del sí bemol en la otra, cabría. Ahora no tengo ya el con con la que hice algunas reviews. Yo diría que sí, pero no os lo puedo asegurar. Otro modelo, por ejemplo, como es el Martin que tiene sí y sí demol, me parece que la banda izquierda en vez de la derecha, quiero recordar, podría caber perfectamente en este, porque la preforma interior no es exactamente dibujada con un modelo concreto. En definitiva, estamos hablando de fundas que rondan los 100€ como máximo y que realmente, si la hubiera tenido antes que la Jacob Winter, no me hubiera comprado la Jacob Winter, que es más cara, porque esta cumple para mí las mismas funciones, tiene la misma sensación de seguridad que la Jacob Winter, tiene algunos bolsillos, por lo tanto es perfecto. No suelo ser tan efusivo con una review, pero en este caso, la verdad es que encuentro que la relación calidad-precio es de lo mejor que hay en el mercado. Si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, si queréis hacer algún comentario, como siempre, abajo, yo los voy contestando a medida de lo que puedo. Pues bien, esto ha sido todo por hoy, vídeo de fundas, el próximo ya veremos de qué será, mientras, a ser felices y hasta la próxima.